Laredenses están invitados a disfrutar un día de campo, hacer carne asada, jugar la búsqueda de cascarones y celebrar con la familia en el parque. Siguiendo estas reglas mantendremos nuestros parques seguros. Los parques están cerrados desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana. No se permiten bebidas alcohólicas en el parque. No se permiten fuegos libres ni fogatas de campamento. ¡Feliz día de Pascua! ¡Feliz día de Pascua!